Buen día a toda la audiencia de Radio Nacional. Este es un espacio del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Nacional de San Juan. A campo abierto. Un programa sobre la economía popular y agricultura familiar sanjuanino. En la producción, Claudio González. Conducción, Ariel López y Guillermo Delgado. Ni lo blanco, ni lo negro. Buenas y santas, estamos una vez más en el programa Campo Abierto. Y bueno, como siempre, mis amigos y compañeros me acompañan. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Hola Ariel, hola Claudio. Hola Claudio. Buenos días compañeros, buenos días audiencia de Radio Nacional. Bueno, antes que nada vamos a mandar saludos a las radios comunitarias. Es que bueno, algunos ya nos han expresado sus deseos de que este programa, este micro pueda estar en radios comunitarias. Así que desde acá mandamos saludos a Radio La Montonera de Hachal. La radio comunitaria de allá, de los compañeros, Valeria, el Chula. Hay un equipo ahí grande de compañeros muy valiosos. Así que les mandamos un gran abrazo. También les mandamos un abrazo y estuve con los compañeros de Radio La Lechuza, que también ya pasaron el primer programa de A Campo Abierto. Así que también mandamos muchos saludos por allá. Estuve promocionando el programa A Campo Abierto en otras radios, imagínate. Y bueno, y también a la radio campesina de Lencón, que también mandamos para que puedan reproducir este programa A Campo Abierto. Así que les mandamos un saludo muy grande a todas las radios comunitarias de San Juan. Hoy vamos a arrancar y nos vamos para el lado de los lechuzos, de allá de Pósito. Ya que hablamos de Radio Comunitaria de la Lechuza, justamente en el predio donde se encuentra la radio, también hay un emprendimiento de las lechuguinas. Un emprendimiento que, bueno, hemos hablado en otras oportunidades de este emprendimiento productivo, de mujeres, que surge a través de un proyecto que se hizo hace dos años más o menos, se llama Nuestras Manos. Es un proyecto, el ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, en donde básicamente es un proyecto de producción destinado más que nada a, digamos que lo llevan adelante, mujeres, en su gran mayoría. En este caso, las lechuguinas tienen muchos integrantes de mujeres, pero también lo vamos a escuchar al gringo Oro, a Gastón Oro, que es el que nos hizo un poco el aguante ahí con una entrevista. El proyecto se trata, bueno, es tratar de armar una pequeña chacra, tienen ahí una media hectárea para cultivar. En un principio ellos habían pensado el proyecto para poder abastecerse las familias de la zona, digamos, de alimento. Son 30 familias las que viven ahí cerca, en la zona del abanico. La idea es poder abastecer a esas 30 familias en un primer momento, y después, bueno, si después se empiezan a producir algunos excedentes, poder comercializarlos. Y el proyecto también constaba de maquinarias. Lograron con este proyecto tener un pequeño tractor. Es un mini tractor, digamos, pero que está buenísimo porque para la escala que van a producir está bárbaro. Ahí Lucio Castro, que se da maña para los fierros, está adaptando algunos implementos para ese tractor. Así que ahí están, trabajando muchísimo. Y bueno, con el tema clave, digamos, para producir hoy en San Juan, como saben, es el tema del agua y lo difícil que está. Y en el medio de esta crisis hídrica, los compañeros y las compañeras de Lechuvinas han conseguido un financiamiento para poner y sistematizar el riego, digamos que no es poca cosa, es muchísimo, les va a servir de mucho. Así que bueno, vamos a escuchar a Gastón Oro que nos contaba un poquito qué es lo que estaban, en qué andaban las lechuvinas en estos días. La vez pasada contábamos un poco la expectativa del proyecto y ahí un poco que anduvimos buscando financias para el sistema de riego, ya que todos sabemos la crisis hídrica que está atravesando la provincia. Contarles que ahora hemos logrado conseguir ese financiamiento para el sistema de riego, la cual ya se ha logrado impermeabilizar el reservorio, ya está lleno. Y ahora los avances que estamos haciendo es con la pieza donde va el encabezado de la bomba, todo eso para el sistema de riego. ¿La idea es un sistema de riego así por goteo, presurizado? Sí, sí, un poco es hacer un riego de goteo para lo que es toda la producción hortícola y todo lo que vamos a hacer ahí y a la vez un espacio donde va a ser el espacio cultural de la radio, que es un espacio verde, que todo eso va con dispersiones. Y ahora están construyendo una... estoy viendo que estás ahí, meta, pegar ladrillos. ¿Qué es lo que están haciendo? Estamos haciendo las piezas justamente para la bomba y todo lo que es el tablero eléctrico del sistema de riego. Si todo sale bien y seguimos con los avances como venimos haciendo, calculamos que la semana que viene venimos con los preparativos para plantar los almácigos que también ya los tenemos. ¿Qué están pensando plantar ahí? Y mira, por la temporada que estamos ahora, que ya estamos medio atrasados nosotros con la siembra, se va a plantar todo lo que es almácigos de tomate, berenjena, pimiento, zapallo también vamos a poner en este tiempo y bueno, y algo de verdeo, lo que es la selva, la espinaca. Bien, y ahí he visto también que tenés unos pollitos y unos chanchitos también. Sí, la idea es que ahí va creciendo también en la parte de la granja. Ya tenemos hace poco los ha parido la chancha, así que tenemos 11 lechones, que ya calculo que la semana que viene van a salir a las ventas eso. Y sí, tenemos, hemos conseguido a través del INTA gallinas ponedoras, 15 gallinas ponedoras y bueno, y a la vez nuestra producción de gallinas también que teníamos criolla, también ha crecido, así que ahí tenemos más o menos 20 gallinas creciendo y bueno, y un par de esconejos también que yo compraba ahora. Ah, también tenés conejos. Bueno, bueno gringo, te dejo que sigas pegando ladrillos, así esto se termina rápido y ya empieza pleno a producir. Esas son las expectativas, así que estamos a full con eso. Bueno, ahí escuchábamos a Gastón Oro que nos contaba, qué bueno esto de poder meterle tecnología de primera calidad, digamos, una bomba, un reservorio, sigo por aspersión también en una parte que tiene en un parque, la verdad que está buenísimo que ese sueño que tenían lo puedan estar cumpliendo. Te hago una consulta Ariel, el gringo es uno que en algún momento estuvo también incursionando en la radio, ¿o no? ¿Es el mismo gringo o el otro gringo? Es el mismo gringo, mirá, el gringo ha estado en todos lados, ha estado por todos lados, ha estado en la radio, pero sí, es uno de los miembros de la organización Retamo, de ahí de la zona, bueno, y después se metió en esto porque le gusta mucho lo que es la producción, sabe mucho de eso, así que todo, digamos, comenzó con una juntada, consiguieron tomates en un momento, hicieron una juntada entre las compañeras, los compañeros de ahí se pusieron a hacer salsa, y bueno, se organizaron de una forma que les permitió que cada familia pudiera tener su botellita de salsa, y bueno, y ahí surgió la idea, che, ¿por qué no producimos nosotros esto, digamos? Así que se empezaron a organizar, y bueno, surgió, le metieron, apostaron a este proyecto, que me había olvidado decirlo, que lo presenta el INTA, digamos, está, el INTA ayudó muchísimo para que este proyecto se pudiera concretar, y también los técnicos de la Secretaría de Agricultura Familiar estamos acompañando ese proceso, una vez que salió el proyecto, permanentemente estamos ahí tratando de dar una mano. Ahí Ariel te iba a consultar, esto es como, es una cuestión organizativa, básicamente, ¿no? Porque no es cada uno para su buche, por decir, ¿no? Es una cuestión entre todos, surgió una organización de ahí de lo que decís vos, ¿no? A ver, ya había una organización, digamos, que está ahí en el medio, que es Retamo, que es la radio comunitaria, pero no había ningún, ninguno de los compañeros, las compañeras que estaban ahí dedicadas a la producción. A la producción en conjunto, sí. Entonces, como que de una rama, digamos, de esa organización, dijeron, bueno, vamos a ponerle pilas a esto también, digamos, como pensar en una unidad productiva más. Sí. Y de ahí surgió, y se han organizado, y bueno, y ahí ya tienen planificado qué es lo que van a plantar, de acuerdo a qué es lo que consumen las familias. Ah, mira qué bueno. Eso es autonomía. Sí. Qué bueno, ¿no? Bueno, ahí es que hablamos mucho de... De la soberanía alimentaria. De la soberanía alimentaria, bueno, hay un... Vas queriendo ahí. Hay un germen. Sí, sí, sí. Qué bueno. Así que, bueno, con todas las dificultades que tiene una organización, como todas, digamos, ahí justamente el día que estuve haciendo la entrevista estaban poniendo ladrillos porque tienen que hacer una casillita para poner todo el tema de la cabeza de la bomba y todo el tablero eléctrico, y con los vientos de los otros días, como no estaban todavía puestas las columnas y eso, cayó todo, y hoy sé que están trabajando, volviendo a poner... Y bueno, todas esas cosas que uno no, digamos, en el día a día, digamos, que son difíciles de remontar porque habían perdido todo un día de trabajo, se habían juntado para hacerlo. Material. Ahora otra vez, pérdida de material. Pero bueno, son cosas que mientras están organizados y, bueno, se puede salir adelante. Mandamos un saludo muy grande para las lechuguinas. Vamos a seguir porque... Y cambiamos así de tema y de eje porque falta muy poco para que se realice un precongreso de economía social y popular acá en San Juan. Lo están organizando desde la universidad. Ahí están comandando este precongreso, Valeria Gili y Jimena Andrew. Justamente tenemos ahí un audio de Jimena que nos cuenta un poco de qué se trata este precongreso. Estamos acompañando la organización del precongreso de economía social y solidaria de Cuyo en el marco del programa de extensión crítica para otras economías que está enmarcado en la Secretaría de Extensión de la Universidad de San Juan y en convenio con el INTA. Esta jornada está pensada para que suceda en las instalaciones de las facultades sociales el día 4 de noviembre desde las 8 y media de la mañana hasta las 5 de la tarde. Es una actividad gratuita y tiene como objetivo principal encontrarnos entre trabajadores y trabajadoras que se sientan identificados con este sector de la economía social solidaria, popular y feminista. Con el objetivo de poder visibilizar las experiencias y reconocer ese trabajo que se viene haciendo en la región de Cuyo y las especificidades que tiene. Durante esa jornada del 4 de noviembre nos proponemos dos espacios de trabajo específicamente, uno en la mañana que va desde las 9 y media hasta las 12 y otro a las 2 de la tarde hasta las 5. En la mañana vamos a estar discutiendo en distintas aulas sobre la identidad de reconocerse como trabajadores de la economía social solidaria, popular y feminista, sobre las normativas específicas necesarias para el sector, así como también los desafíos para generar espacios de comercialización para este sector y el aporte que hace al desarrollo y a la soberanía alimentaria. En la tarde vamos a estar discutiendo el rol de las políticas públicas, los desafíos para vincularse de manera sostenible con el ambiente, cuáles son los aportes que nos puede dar pensar herramientas de comunicación comunitaria y sobre todo un cierre para pensarnos el rol de la universidad en apoyo y en acompañar estas experiencias de estos sectores. También ese día, en la mañana a las 11 y media, va a estar la presentación de un libro de Roberto Reutemann que habla sobre economía popular y la revolución 4.0. Reutemann es un profesor de la Universidad Nacional de Cuyo y en este caso está invitado específicamente a compartir esta experiencia, sobre todo para pensar la vinculación con las tecnologías digitales. Y en la tarde está pensada la presentación de un libro que coordinó Marita Benavente, donde participaron otros referentes de este sector de la economía social y popular y da lugar a la discusión sobre los reglamentos de las ferias y creemos que es interesante, tanto porque es una producción local como por el tema que convoca, que pueda ser compartido y también discutido. Bueno, ahí escuchábamos a Jimena Andriu, entonces nos queda claro, 4 de noviembre se va a realizar el precongreso. La verdad que está bueno y ojalá que esto tenga difusión para que todos y todas aquellas que quieran participar o que estén interesados en esto de la economía social y solidaria puedan ir porque hay muchos temas para tratar, muchos temas para discutir y es un encuentro en donde te encontrás con pares que pueden compartir experiencias o cosas que todavía no lo sabíamos y ya hay alguno que ha dado algunos pasos más en el tema. Así que me parece más que interesante. Interesante, sí. Y que la universidad esté de alguna manera impulsando estos espacios de encuentro. Que son espacios que contagian, creo. Vos vas ahí y ves cosas que por ahí no ves comúnmente o que las está viendo pero que no las analizás desde ese punto de vista y creo que contagia, creo que te anima a esto como lo que ha hecho el gringo con todo el grupo de mujeres allá. Es decir, bueno, se puede salir en conjunto, hay salidas más compartidas, más solidarias, hay otra forma de hacer economía, hay otra forma de resolver los problemas cotidianos que tenemos. Creo que está bueno porque la idea también tiene que ver con eso. Y Claudio, vos has estado ahí en la reunión ayer, creo. En la cocina, contanos los ingredientes. Ayer estuvimos en una reunión ahí con el tema de la organización de la feria que va a estar el 4 de noviembre. Claro, porque se va a hacer una feria ahí mientras se hace el pre-congreso. Lo interesante de esto que, digo como para aclarar así, hay un congreso de economía social que se hace el año que viene, 2023. Pero me parece bueno esto del pre-congreso de Cuyo, digo, donde hay de otras provincias vamos a compartir este encuentro y que a veces cuando uno va directamente a un congreso nacional se pierden algunos ejes, algunas temáticas y hoy este pre-congreso hace que los ejes que se van a trabajar, todas las cuestiones organizativas, todas las cuestiones que vienen haciendo, sea relevante este 4 de noviembre. Eso me parece genial porque va a haber unas conclusiones. Otra cosa interesante, más allá que la universidad, digamos, se hace cargo desde la Secretaría de Extensión, la gran participación de los actores en sí, de la economía social. Son ellos los que están armando todo. Ayer estábamos con las compañeras Vale y Jime, Margaranela, pero los demás eran todos de la feria, que vienen trabajando en las organizaciones, que vienen entendiendo de las economías sociales y eso es interesante, ¿no? Como voz y votos dentro de esa planificación para este 4 de noviembre. Así que hay que recatar eso que están los feriantes y todos aquellos que están participando en organizaciones en la construcción de este pre-congreso. Por ahí está bueno esto que decís para rescatar, porque ha sido una lógica del Estado desde siempre, la aplicación de las políticas de arriba hacia abajo. Por una cuestión directiva y de organización, como hemos venido organizados, ¿no? Y esta cuestión verticalista del Estado después va produciendo, o personas que hacen lo que se les dice directamente, generalmente, no digo autómatas, pero sí que vamos haciendo lo que creemos que nos dicen que tenemos que hacer nada más, sin espacio de participación, como está diciendo. Tender a esta co-construcción con los principales actores, que son los que están vinculados al espacio, está buenísimo. Buenísimo, por un lado, para ir rompiendo la lógica, que ya hace tiempo se viene tratando de romper, y por otro lado, por esto que decís, que lo hace más rico y más certero al encuentro, porque están los principales implicados, los principales interesados, o sea, va a ser más certero qué es lo que se haga. Es como jugar un amistoso, ir conociendo cómo se va a mover la cancha, cómo vamos a estar. Muy bueno, la verdad que muy bueno. Así que, bueno, va a estar interesante, digamos, este trabajo. Así que va a participar, es gratuito, digamos. Así que bueno, es gratuito. No se quiere inscripción previa tampoco. Ese día cuatro. Sí, hay una inscripción previa, pero ese día el que quiera ir puede participar, digamos. Sí, 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 te inscribís ahí mismo. Creo que hemos terminado esta campeada que hemos hecho hoy por este campo tan grande y profundo. Seguramente nos vamos a encontrar en el próximo programa de A Campo Avión. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo estoy? ¡Oooh! ¡Gracias!